Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sigamos de Largo. Antes de comenzar y presentar a nuestros invitados, hasta el 6 de noviembre del 2019, según cifras oficiales, ya habían en Chile más de 1.851 lesionados. Simplemente, y a nombre personal, y creo que puedo representar la mirada de muchísimos en este equipo, queremos hacer un llamado a no seguir agrandando la herida. Simplemente ese no es el camino. No a la violencia, no a los disparos. Lo acontecido este último fin de semana con Gustavo Gatica, los balazos en Reñaca, y por otro lado, las peleas entre manifestantes y chalecos amarillos, sin duda, no nos va a llevar a nada bueno. Creemos en la reconstrucción, creemos en la conversación, creemos en crear un nuevo país. Y ese es el objetivo también de este programa, integrarnos en conversaciones que pueden darnos puntos de vista para que vayamos juntos construyendo un lugar mejor. Muchísimas gracias. Solo un breve mensaje al comenzar este capítulo de Sigamos de Largo. Sí, como cuando habla el compañero, hablamos todos, porque yo suscribo absolutamente a tu discurso. Este programa está dedicado a Gustavo Gatica, completito, completito, para que se recupere, y para su familia, que tan mal lo está pasando. Pero nosotros queremos, como dice Serif, hacer una conversación un poco más distendida, sin salirnos de la contingencia. Y para eso, hoy día, estamos con nuestra querida Claudia Miranda. Bravo, bravo. El señor estupendo, regio mino guapo, Pablo Zúñiga. Más flaco que nunca. Y en otro regio estupendo, mijito rico, a punto de cambiar de estado de civil. César Campos. Sí, también está. Y bueno, y ella... La cara de botella. Incompustible. Incompustible. Querida gente en su casa, usted se puede comunicar con nosotros con el hashtag emprendedores en SDL, porque también de eso queremos hablar hoy. Y en arroba sigamos de largo 13, puede participar por este libro que ojalá algún día nos pase sentir el bosque nuevamente. Así que desde ahora, participe con nosotros. Eso. De eso se trata un poco, Sergio, hoy día. Porque nuestros tres invitados son emprendedores. Son emprendedores, comunicadores, tienen diversas capacidades, pero también en estos días han vivido procesos distintos, pero como todos los chilenos, muchas crisis. ¿Cómo has vivido tú todos estos 25 días de revolución? Bueno, ha sido difícil. Ha sido... Uno aprende, aprende nuevamente a levantarse. Creo que como persona independiente de hace tanto tiempo, uno siempre está acostumbrado a caminar, a pedalear, a pedalearla. Claro. A darle con fe. A darle con fe. Pero es difícil, es difícil, porque como uno independiente ya tiene, por ejemplo, los eventos a final de año que son un proceso importante. ¿Se te cayeron muchos eventos, Claudia? Sí, se cayeron muchos eventos. Esa es una comunicación muy castigada, ¿no? Muchos eventos, ¿por qué? Porque las empresas en sí tienen miedo o no quieren o por cualquier situación de la empresa no realizan su evento. Entonces, así como me pasa conmigo, yo tengo a cargo muchos bailarines y todo el equipo de la parte artística. Entonces, todo se cae. Y en este escenario en que las cosas están tan poco claras, ¿cómo han logrado ustedes canalizar sus energías? Porque las energías de Claudia y su equipo pueden mover montañas, ¿sabes? Pueden mover montañas. La podemos mover casi todos los días negativos. ¿Dónde la guarda lo que han hecho? Sí, así es. Bueno, el general de los bailarines, si tú los conoces bien, son bailarines luchadores. Son personas que tienen la pasión en el corazón y tras piedra por piedra se van levantando y nos vamos levantando. Es la única forma, porque contratos nosotros no tenemos. Muy pocas veces yo he tenido un contrato más que temporal. Por eso te digo que la parte independiente siempre uno... La vida te enseña a pedalearla. Y con todo esto que está pasando es difícil. Es difícil porque llega a final de mes y uno dice, chuta, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo armo? Pero yo creo que aquí hay un tema mucho más grande, siento yo. Mira, yo soy mucho más práctico, pero es porque quizá no tenga mucha familia o cosas así, pero... Ya llegará. No, pero yo siento que la plata va y viene. Y aquí hay temas de fondo que estaban escondidos y que hoy día hemos podido conversar, no hemos podido mirar, hoy día hemos podido aflorar estos temas que quizá parece que estaban como... Como que todo el mundo sabía y ahora resulta que lo estamos conversando. Y yo creo que ese... ¿Y cómo lo has vivido tú desde tu...? O sea, mira, yo para mí ha sido terriba. ¿Tú también tenés tu pyme? ¿Pues tenés tu cafetería? Sí, tengo mi pyme, pero más que eso yo... Fíjate que no lo he pasado bien. No lo he pasado bien porque me da pena, de verdad, y me da rabia al mismo tiempo el hecho de que la gente, por ejemplo, que pase lo que pasó con Gustavo, que pase... Con 200 ojos más. O sea, imagínate tanta gente herida. O sea, yo eso más que... Me ha dolido mucho. O sea, como que siento tanto es el hecho de que nos estemos agrediendo por causa que de verdad son tan evidentes y han sido tan evidentes por tanto tiempo. Pero esa pena que yo creo que compartimos todos, digamos, lo que pasó este fin de semana ya... La verdad es que superó todos los límites este chico Gustavo, o el señor de Viña del Mar, que consideró súper atingente salir con una pistola. Uno tiene que seguir viviendo, ¿ya? A todos nos duele Chile hoy día, pero tú tenés que seguir pagando cuentas, tenés que seguir... Tenés, me imagino, igual que la Claudia, gente contratada, que depende de tu negocio. Obviamente que sí. Y en eso... O sea, no me quiero poner en empezar, pero... En eso yo siento que las pymes... En realidad hemos hecho mucho, pero el tema de la desigualdad también pasa por las pymes, porque los bancos no te ayudan. Por ejemplo, yo venía aquí en un taxi y José tiene... Su taxi tiene dos autos más. Y me dice, bueno, yo los arriendo y esos autos no les... O sea, obviamente por lo que ha pasado bajaron las ventas, pero los bancos les da... O sea, le han cobrado el mismo precio, le han cobrado el mismo dividendo, uno paga lo mismo. Las deudas siguen. Las deudas siguen. Pero se habló que iban a entrar algunas modificaciones que iban a permitir más flexibilidad a la hora de los pagos a las pymes. Eso es más flexibilidad. Y esto es cosa buena o transparentarlo. Es flexibilidad con interés. Si no es flexibilidad, así como... No es como decir... Regalada. Chiquillos, oye, este mes la cuota es gratis. Pero tiene el interés aplicado. Entonces, ¿de qué ayuda? Pero va a pagar seis cuotas más. Por eso te digo, ¿cuál es la ayuda real? Esa es la que estamos esperando y de seguro se va a tener que clarificar. ¿Cuál de todas las... ¿Todas las pymes? Sí, multifacéticos. De hecho, hay una que te le voy a pedir y yo, pero para mí, no para mi hijo. ¿El alzador? Tengo cinco pymes de tres años para arriba. Tres años hasta los doce. Mira, lo viví un poco coincidiendo con ustedes. Pero más que nada, otro efecto, diría yo, aparte de lo que hemos visto, que me genera una angustia la despertada, la levantada. Lo digo súper honestamente, porque tú prendes la tele y estás un poco cargada con eso. Dices, vas... Fíjate que yo pensaba, tengo una reunión en mañana, pero ¿cómo va a estar? Tengo que ver cómo va a estar Santiago para ver si voy a la reunión o no. Y por otra parte, claro, hay una serie de gente accidentada, con problemas oculares a niveles insospechados en el mundo, etc. Entonces, ando urgido, un poco urgido, un poco incómodo. Con la guata preta. Tú tienes, además, porque nosotros te conocemos públicamente desde la faceta del comunicador, pero también tienes una pyme muy particular. ¿Cuál es esta? A ver, tengo la que estoy ahora hace un mes y tengo una hace dos años familiar, que es en el fondo... Siempre hemos buscado, a propósito de tener cinco niños, un tema era cinco sillas, más o menos. Tengo una pyme de condones. Tenís cinco hijos. Tú quieres el equipo de fútbol. ¡Wow! Fíjate que los problemas de la... Esto es una pyme familiar que partió ya hace dos años, pero en el fondo una complicación era cómo trasladar a los niños, porque tienen que ir asegurados. Y era... ¿En un auto? En un auto. Entonces, con el alzador... Y son cinco, claro. Y encontramos a un empresario en Inglaterra que tenía el alzador más chico del mundo. ¿Y qué es este que lo tengo acá? Ah, mira. Es así de pequeño. Esto hoy día ya no lo manejo yo, pero ya funcionó bien. Lo tenemos a nivel familiar, por supuesto. Pero parece un Playstation. Sí, mira. Fíjate que ahí está uno de mis hijos mostrando... Tiene audio, si quieren escucharlo. Y con la misma camisa. Pablito, escúchame. ¿Y para qué edad es? ¿Para qué? ¿Mese? ¿Edad? No, es edad. Esto es de cuatro hasta los doce años en el mundo. Ah, cuatro a doce. Está certificado por la Unión Europea y por Estados Unidos, además de Chile. Tiene con todas sus regulaciones. Lo que pasa es que... Porque yo entiendo que es por altura también. Entonces, yo he pensado que a veces yo debería... Pero... Una altura... Te voy a explicar. Porque si no es cinturón, me quedo aquí. Es que para que entienda. Mira, no es problema, Fran, porque mira, con este botón amplío... Pero si yo no tengo el poto tan grande. Eso quiere decir que tienes... No, ok, no. Apostando. Entonces, supuestamente... Apostando. No es que suba. No es que levante al niño. Por nada, siéntate. ¿Le vas a poner un cinturón de seguridad? ¡Oh! ¡Oye! ¡Oye! ¡Es increíble! Es que sube al niño. Lo que pasa es que ajusta el cinturón a la altura de ella para que... Porque ¿cuál es el problema a los niños? Que le quede a la cara. Que le quede acá y que salen expulsados. Un saludo para el sonidista que me lo acabo de echar. Salen expulsados. Y ese es el problema en el fondo, entonces con esto se logra... Con esto se regula en el fondo al cinturón de seguridad. Oye, pero digamos al tiro, llame ahora, llame ya. ¿Cuál es tu Instagram? Mifoldchile.com es la página. Aquí no te va a ir muy bien porque entiendo que Sergio ya cerró la fábrica, yo también. Pero la Mali, yo creo que la Mali todavía... Hija, con lo que he amado en este tiempo de crisis, te juro, porque yo conté, pues que... Sí, la Mali le da por amar. Pero además partiste con una empresa hace una semana antes del estallido social. Mira, es que yo diría que más que nada me mueve mucho el tema en las redes sociales encontrar soluciones prácticas a lo que está pasando. Y hay un tema con el que comencé hace un mes con Raúl Sepúlveda, que es un empresario que está vinculado a este tema, y con Felipe Binder, que es el asesor ahí en Finanza. Y es lo siguiente, Chile está pasando por una crisis hídrica, ya ni siquiera sequía, es crisis hídrica. Se están muriendo los animales, pero no solamente eso, no hay fruta, etc. Y una serie de cosas. Y buscando también justamente en Europa, particularmente en Israel, al igual que ese producto que es de allá, Raúl se le ocurrió representar una marca en la que estamos movidos nosotros, que hace lo siguiente, es un generador de agua atmosférica. No te puedo creer, esa caja que hace agua del aire. Exactamente, es decir, es una caja, igual que un generador de corriente, pero que toma la humedad atmosférica y la convierte en agua. ¿Cuánta agua? ¿Cuánta agua? ¿Cuánta agua? ¿Cuánta agua? ¿Cuántos metros cuadrados? ¿Cómo me cuantas? ¿Cuánta agua? ¿Cuánta agua? ¿Y en cuántos metros cuadrados? Y la respuesta es, la respuesta es, lo desconozco. ¡No! 900 a 5 mil litros al día, solamente por captar el agua. Esto es una pyme, la del alzador tiene 2 años. Hace 2 años, sí. Pero la hídrica es de hace un mes. El rigor, yo estoy metido en eso. Y el analista de finanzas con el que tú trabajas no prevello. No previó todo esto. Era un pésimo momento. Nadie lo veía venir. Lo que pasa es que estamos en eso, estamos apelando a nuestra red de contactos, pero fíjate que uno podría importar lo que quiera, como tú dijiste en un sumo momento, condones, lo que quiera. Pero esto siento que está súper vinculado. Ahora te lo recomendé a ti, ¿no? En general. No al mundo, no al mundo. Pero no es malo recomendarlo. Ahí está la máquina, la pueden ver, fíjate. No es malo recomendarlo. Es un generador común y corriente, pero la gracia es que toma el agua de la humedad, el aire, perdón, y lo convierte en agua potable, ni siquiera agua para regar. ¿Cuánto vale ese asunto? Bueno, van... Digo, porque... Van desde los 55 mil, 60 mil dólares. Este es para uso... Estos son industriales. Industriales. Porque hay unos que son domiciliarios, más pequeños. Es que son claros. Pero estos son de gran escanezca. También hay. Lo que pasa es que esto viene un poco vinculado a Chile. Mira, Chile tenemos terremotos, tsunamis. Ahora estamos con el problema de esta crisis social. Una serie de problemas. Pero, ¿qué pasa con los colegios aislados? Cuando tú tienes una faena. Con los hospitales. Con los hospitales. No, maravilloso. Maravilloso. Lo tomas del aire. No hay que hacer un pozo. No hay que conectar a la cañera. ¿Cómo lo hacemos con el smog? Bueno, esto filtra. Tiene la capacidad de filtrar. Y además hace un análisis del agua, un efecto microbiológico. Por lo tanto, el agua es totalmente... Hasta la podías casi envasar. ¿Quién inventó esto? Pero pregunta. Maravilla. Maravilla. No de eso sí. Porque tú decís 50 mil, 60 mil dólares, como si fueran 4 pesos 50. Si yo quisiera tener en mi casa una máquina como esa, ¿cuánto me costaría a mí en mi casa que viven 3 personas y media? Es que para la casa hay otras soluciones. Perdón, es que te quiero aclarar una cosa antes. Pero tenía esos productos también. Hay de esos productos. Pero te quiero aclarar algo. Tú dices, ok, cuesta 60 mil dólares. Pero te quiero contar un... Es que el dólar está bien corto. Me siento en multitienda TV. El gobierno el año pasado se gastó 150 mil millones de pesos solo en camiones aljibe. Un camión aljibe cuesta 70 palos. Esta es una máquina que va a producir agua solo del aire. Por lo tanto, claro, es una inversión que puede ser importante, pero estás produciendo agua para tomar. Ahora, en lo formal, pero esto, partir de una empresa, ¿en este contexto te ha tocado, te ha golpeado, más allá de los avatares propios de una actividad como la tuya? Sí, elegí el peor momento para lanzarme en una pyme. No, yo creo que no es obvio. No está preparado. Sí, mira, yo diría que, a ver, el efecto, Sergio, nos toca como pyme y también como consumidores. Es de ambos lados. Algunos más, otros menos, pero el efecto es para todos. Porque fíjate que esta angustia que yo decía también se da en el dueño de la pyme, el señor que tiene el café, etcétera. Porque dice, voy a abrir, pero ¿hasta qué hora abro? Oye, me van a pagar, pero me van a pagar los proveedores, pero con tarjeta, pues con que me paguen en cash. Hay muchas pymes que también en cash. ¿Tú tienen una cafetería también? Sí, pues sí. ¿Qué ha pasado con tu cafetería? Está en el Apoquindo. Está en el Apoquindo 4821, no pueden visitar. Arroba, si es el punto. ¡Odio, aprovecho! No, sí, por eso no, pero mira, principalmente el temor. Porque, bueno, afortunadamente estamos en un sector donde las marchas no han llegado para allá, porque en realidad se ha cortado. Sí, bueno, Apoquindo ahí, poquito más arriba de Escuela Militar. Ah, pero hubo algunos días donde hubo... Sí, sí, específicamente ahí no ha pasado nada, gracias a Dios, pero finalmente nosotros, el susto de la gente es la que nosotros... Mira, las tiendas estas que tenemos, bueno, mi mamá se ve ahí, pero las tiendas estas recién, toda la historia que viene de la oficina, porque cuando tú estás en la oficina decís, ¡Uy, jefe, va a ir para allá y vas como a conversar! La terapia. Una terapia. Sí. Entonces hemos visto nosotros este ambiente un poco de mucho miedo, temor, en cuanto a lo que está pasando, igual la gente está... Nosotros estamos cerrando, por ejemplo, a las 4 de la tarde. A las 4. ¿Y horario habitual? ¿A qué hora cerraba ya antes? Hasta a las 7 y media, estábamos cerrando un poco a las 7 y media. ¿Y cuánta gente trabaja contigo? Porque igual es una responsabilidad que uno tiene. Obvio que sí. No sé, pues yo soy actriz y trabajo con un productor, con un técnico, que son mi equipo que también querís generarles pega, ¿cachai? Bueno, de hecho nosotros, para facilitarles a nuestra gente que está ahí, por ejemplo, yo voy a acompañar a mi mamá al cierre, dejamos que la gente se vaya más temprano, nuestro equipo. De repente yo voy con mi mamá en la mañana a abrir, cuando por ejemplo el día lunes, después de ese viernes, fuimos en la mañana temprano, porque uno igual tiene, entre comillas, un compromiso. Con la gente, como nosotros somos local familiar, como que no es como, ah, voy a dar el back y le compro eso. No, nosotros somos, entonces van a buscarnos a nosotros, oye, ¿cómo está? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué les ha pasado? La gente ha sido muy cariñosa. ¿Y los proveedores cómo se han portado? Empezamos ya con lo que... Traje mi libretita. Mira, hay hartas cosas que nosotros podemos conversar, porque en realidad se dice mucho del apoyo que necesitan los emprendedores, pero por ejemplo los proveedores no se han portado muy bien. ¿En serio? Sí. Pero puede ser como una bola de nieve que se asustan, no quiero justificar lo mal portado. No, pero también tiene que ver con lo que dice Pablo, que ahora ya no quieren cheque a 30 días. Claro. Mira, yo te voy a contar una cosa concreta que pasó esta semana, cuando ya, por lo menos, esto se calmó. Se está calmando, digamos, pero eso es un poquito más... Bueno, no sé por qué... Nos quedaremos ya con esto, en esto. Pero mira, hay que tener fe, hay que tener fe. Grandes empresas, grandes empresas, grandes empresas, sí, no vamos a decir, pero grandes empresas de marcas de galletas, están cobrando cheques al día que estaban anteriormente para 30 días. ¿Al día a día? Al día, mira, lo que te ahoga un cheque al día para un local pequeño es terrible. ¿Te puede llevar a la quebra? Te puede llevar, porque ellos están, y estamos hablando de empresas grandes. Pero eso es, perdón, también, independiente que el cheque sea de alguien que tenga los fondos, ¿sabes lo que complica ahí? La confianza. Si yo te entrego un cheque a fecha, también te estoy depositando una confianza. Oye, me lo cobráis en un mes más. Sí, porque sabes que, yo en la escuela de teatro, el segundo año tuve un ramo sobre cheques. No te puedo creer. Le juro. Así de completa la educación. El cheque a fecha no existe. No existe. No, 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 es un invento, es una confianza. Como dice Pablo, es un acto de confianza. Exacto. Porque yo te doy un cheque con fecha a diciembre y tú lo podías ir a cobrar mañana. Exacto. Es un acto de confianza. Claro, y estamos hablando, mira, si fuera un proveedor pequeño que tú decís, mira, entre emprendedores, estamos hablando de grandes empresas. Entonces, a mí me alata porque resulta que con los pequeños lo hacen. Pero si yo pusiera nombre aquí, estas grandes, los supermercados, ahí sí que no. Ahí le damos un crédito, le damos un cheque. Pero eso a mí me ha molestado porque se ha visto en evidencia no solo la desigualdad que tenemos en las personas, sino que se ha visto la desigualdad que tienen las grandes empresas con los pequeños. O sea, ¿seguimos hablando de que el grande abusa del chico? Es que sí, es así. Yo te voy a decir una cosa, mira, también tenemos, bueno, hay varios temas dando vuelta, pero ese aquí, el otro día, nos fueron a meter, no a meter el miedo, pero fue un emprendedor ocasional que yo le dije, oiga, van a querer tapear las ventanas porque viene una marcha. Ah, pero es que se están forrando. Entonces tú dices, ya, y tenemos 200 mil pesos. Entonces tú dices, yo estaba ahí, pero yo les he dicho, ¿sabe qué? Por esa misma puerta que usted entró, vaya a, porque tú sabes que yo busqué por internet cuánto valen estas cosas, estos metales valen 3.500 pesos. Y eso es un abuso, ¿cachabes? Es un abuso porque a las farmacias no van a poner esa persona abuso. Y los valores de los productos también han subido. Mira, los valores, hay el, bueno, ese. Porque también, yo volví a ir a la feria este domingo y no era lo mismo, no lo digo por los feriantes, pero los precios también están subiendo. Es que a ellos también, a los feriantes también. También le están cobrando más. ¿Todo riesgo de saqueo en tu cafetería? Mira, afortunadamente, yo le dije a mi mamá, así de corazón, le dije, ¿sabes qué? Las cosas materiales en este cosa se recuperan. En las cosas materiales nosotros podemos salir adelante, como lo hemos sido, los emprendedores en general. O sea, ya, ¿qué vas a hacer tú si viene una turma? ¿Qué te voy a ir adelante? Bueno, no, claro. O sea, no hay nada. Lo único que hemos puesto es carteles, somos empresa familiar, el otro día... Es que, perdón, es lo que está pasando ahora y el susto que todo el mundo piensa que los dueños de estos emprendimientos, de estas pymes, se van a defender. O sea, ellos están adentro de sus locales con el susto de que le destruyan la vida. Porque pequeñas pymes que tienen sus pequeños kioscos, sus pequeños almacenes de barrio, que venga una turba y te destruya todo, la gente, a mí lo que me angustia mucho es que cada persona se va a querer defender. Exacto. Y ahí empieza la lucha y la angustia de todo. Y ha comenzado. Bueno, hemos visto, por ejemplo... Lo que pasó en Riñaca. Pero hemos visto casos de personas con kioscos que han puesto su cartelito, y dicen, por favor, no me lo rompan, es mi negocio familiar. El otro día vi la fuente alemana, que uno pensaría que es un restaurante multimega millonario. Y no, son 25 personas, hay una chica que trabaja desde el año 87 ahí, que se quedan a alojar en el restaurante para cuidar su fuente de trabajo. O taxista, o quien se ocupa los autos también. Yo creo que uno de los puntos importantes que todos tenemos que comprender es apoyarnos. O sea, está el desorden, pero tenemos que apoyarnos, como lo que tú dices, de los grandes proveedores, de los chicos, de los grandes, de los medianos. Yo creo que falta mucha empatía. Yo sé que es fácil decirlo, es muy fácil decirlo, pero la empatía es muy importante en las personas. Alguien, perdón, una cosa, respecto a lo que hacemos con esto, porque yo hablaba que hay una suerte de angustia también de pérdida de confianza. Y no sé si lo vi en internet o alguien me lo comentó, pero me llamó la atención. Me decía, mi abuelo que tiene 80 años le gusta ir al banco. Y el nieto le dice, pero ¿cómo ir al banco? Y pasa por cajas. Oye, pero si te metí a internet, así es la transferencia, me depositáis, o sea, podía hacer lo que queráis. Sí, eso salió. Y se comentaba eso. Y le preguntaban a este abuelo, pero ¿por qué te gusta ir al banco? Te demoras una hora en ir para allá, hace la fila, etc. Peligroso, claro. Y sabe qué respuesta da y que tiene algo que ver con esto. Dice, porque cuando yo entro, el guarda me dice, ¿cómo está don Augusto? Bueno, de un maldome. ¿Cómo está don Pedro? ¿Cómo está don Pedro? Bienvenido a don Sebastián. Se cayó un poco. ¿Cómo está? El banco es suyo. Sí, sí, el banco es suyo. Mira, mira, deja que termine, que es muy lindo lo que es. ¿Cómo está su nieto? ¿Está más maduro? Cometí otro error. No. Oye, no, pero el señor decía, le saluda, ¿cómo está don Pedro? ¿Qué es de su hijo? No, 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 no. Bienvenido. ¿A qué vino? Pasa, me atiende don Ricardo de la zona. Me entrega el cheque, me hace firmar y entre medio me pregunta, ¿cómo está la casa? ¿Cómo están en la casa? ¿Cómo está su familia? Entonces, claro, yo me demoro dos horas de ese abuelo en el banco, pero me siento la máxima confianza, no me engañan, me preguntan lo que pasa, etcétera. Por lo tanto, no odio esa institución. Claro. No me genera. Y quizá las nuevas generaciones, no semos, no, las nuevas generaciones se han distanciado también de estos nexos del face to face. Sí, sí, claro. Todo es la transferencia. La empatía. Hay personas que quieren compartir también experiencias similares a las de ustedes. El actor Cristian Requielme tiene algo que decirnos. Mira. Hola, chiquillos, chiquillas, ¿cómo están? Les quiero contar una cosa. Producto del viaje de Alaska a Patagonia, que ustedes todos conocen, sale una PYME, que es mi agencia de viajes que es de Alaska a Patagonia. Yo como actor, teniendo hijos, yo no me voy a quedar esperando que me llamen y por eso armé esta agencia que ha funcionado en dos años. Pero la agencia, ¿saben quién es? La Claudia, yo y mi socia. Yo por respeto a Chile, a todo lo que está pasando, por respeto a mí, por respeto a mis hijos, por respeto a ustedes, no he subido información de viaje, porque sería absurdo hacerlo. Pero me pasa que Alaska a Patagonia es una agencia pequeña y necesito echarla a andar. Yo tengo reservas en hoteles, bloqueos aéreos, perdón, para febrero, para viajes y necesito salir a vender porque a mí Alaska a Patagonia nadie me la regaló. Yo me la he ganado solito a pulso con la Claudia y con mi socia. Les pido disculpas si a alguien le molesta que yo suba información de viajes de ahora en adelante, pero lo tengo que hacer. Nadie me la ha regalado y no la quiero perder, no la quiero ver morir. Un beso y espero que comprendan. Es súper importante lo que dice Cristian y es muy curioso porque él habla casi, casi diciendo en este espacio, en este momento en que nos encontramos, no puedo solo estar preocupado de la manifestación, sino que necesito trabajar para poder alimentar a mis hijos. Pero lo hace como con vergüenza, como pidiendo, pero les pido mil disculpas porque necesito trabajar. ¿Te das cuenta? ¿Ustedes tampoco, Claudia? Mira, analizando lo de Cristian, ¿te das cuenta a lo que hemos llegado? Sí. O sea, yo creo que es como tragicómico pedir permiso para trabajar, para que no me ataquen en las redes sociales. Decir, pucha, discúlpame, pero tengo que mover esta empresa que es de mi familia. Claro. Empatía, ahí voy, ¿cachayo? Sí, sí, sí. O sea, el hecho de estar casi pidiendo disculpas, perdóname, voy a trabajar, necesito hacer esto, es difícil, es difícil, es difícil analizarlo, difícil llegar a un punto de acuerdo, ¿está bien? ¿está mal? ¿Qué es lo correcto? Hablaba, bueno, llevamos tres semanas hablando de esto, las redes sociales que se han convertido básicamente en una hoguera en la que uno pone cualquier cosa y como contaba Leo Capriles, hoy que está lindo el día, para vos estar lindo, poco, ¿no? Entonces, pasan este tipo de cosas en los que uno tiene que pedir perdón cuando Cristian Riquelme entiende que se está ganando la vida honradamente con su empresa. ¿Te pasó algo a ti también, Pablo? Sí, lo que pasa es que siento que hay una hipersensibilidad en distintos temas hoy día, pero la respuesta casi nunca en el caso de lo que uno comenta en Twitter, yo he estado más alejado de Twitter salvo ahora, más que nada estoy en Instagram, pero las respuestas son muchas veces sin ningún argumento y solamente ofender o ofrecerte combo o insultar. Yo subí algunos mensajes al principio diciendo, oye, más allá de las demandas que pueden ser justas, exactamente, en su momento cuando sabía qué es lo que venía tanto, pero al principio, pero creo que de esta forma mostré imágenes de jóvenes rompiendo el metro, eran los inicios. dije más allá de que esto, creo que no valió, ¿te refieres a este tuit? No valió, ¿ah? A ver, ¿no? Tenemos acá uno que parece que fue muy intenso, fue el mismo 19 de octubre, el día sábado, 19 de octubre, cuando ya estábamos, recuerden, el jueves evasión, el viernes el primer conazo masivo en las calles y luego ya desatada esta manifestación, dice Pablo Zúñiga en su Twitter, van súper bien cabros, que era a propósito del descalabro que había en el metro. ¿Era una ironía? No, a ver, no, no era una ironía porque hay que entender las cosas en su contexto, en su momento, las imágenes y lo que estaba pasando en ese momento eran neta tipos tirando plasma al riel, rompiendo el metro, etcétera, y mi comentario fue que más allá, yo no sabía qué es lo que podía venir después, pero en ese momento creo que esa fórmula no puede ser exitosa la fórmula de violencia, no estoy diciendo que las demandas de los jóvenes o de estas personas pueden ser exitosas. déjame hacerte una pregunta, porque hay gente a la que hay que explicarle con pera y manzana, ese tuit se prestaba para cualquier interpretación, tú me lo estás explicando ahora y yo lo entiendo, pero tú entiendes que un montón de gente, valga la redundancia, no lo entendió. Sí, pero eso es válido también. Porque parecía lo de Clemente Pérez, esto no prendió cabro. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Es que es distinto lo de Clemente Pérez, lo que yo estoy diciendo que es respecto de la destrucción que ha habido. Pero la gente no sabe. Sí, está bien, pero ¿sabes cuál es el problema? El siguiente, que de vuelta a ese tuit vienen, si te veo te pego, te voy a matar, convengamos en esto, aquí no hay nada de que nosotros estamos de acuerdo con la violencia. Lógico. Pero convengamos... Pero en Twitter sí. Sí, pero convengamos de que efectivamente y en la realidad aquí en Chile han habido marcha por la FP 800.000 personas llenándola y no pasa nada. Convengamos que la gente se pone, no estoy diciendo que la violencia sea, pero si tú tienes a una clase política que dice oídos sordos, ¿cómo tú te puedes hacer entender? Yo no estoy diciendo que la violencia sea la manera como hay que manifestarse, pero entendamos que si tú no vas a reclamar, por ejemplo, si tú no vas a la ISAPRA a reclamar diciendo oye, ¿por qué me exige usted preexistencia si yo nunca presentaba una preexistencia? Me pasó. Entonces, si tú no te enojas, es que es así. Entonces, a eso voy. De alguna forma lo que ha ocurrido tiene que ver exactamente con aquello y lamentablemente el botón o la forma de entrar en la conversación ha sido todo este exceso de caos y de violencia. Porque yo ya he dicho públicamente que no he subido nada a mis redes sociales, que no quiero problemas, que ya me han deseado que me den todas las enfermedades de Neri a bien por haber. Subí un video de mi perro. Ya. Y digo, Víctor, te quiero mucho porque estás hediondo y quieres dormir en mi... Bueno, el 99% de la gente buena, anda a bañar al perro vos. Y le pongo, uy, gracias, pensé que se bañaban solos. Mira la huevada. O sea, hasta para eso, cuando subía algo de un perro, hay agresión. Alguien tiene la intención de tirarte una mala vibra. Sí, que se le pasa asqueroso. Y ya bañar perro. Oye, Fran, con respecto a eso, a las redes sociales, que son una forma de informarse sobre lo que está pasando, también está la tele, Twitter, que no sé si es la forma más válida, más sincera o no está válida, también te puede ir a manifestar. ¿Han sido ustedes partícipes de ir a mirar in situ lo que está pasando, de ir un rato más que sea a mirar? Yo sigo. Y no, yo creo que es la experiencia más linda en el hecho de poder estar en un cambio social. Porque esto no estamos hablando hoy que la gente está reclamando por la micro. Aquí, cuando uno va a esta marcha en el sentido, hablemos de lo pacífico, de las demandas sociales, en fin, es bonito sentir la energía que se da en un momento que la gente, mira, nosotros aquí convengamos, si a nosotros nos va mal dos meses, no nos pasa absolutamente nada crítico en nuestra vida. Estamos en nuestra posición de privilegio. Nosotros aquí, a mí, a mí se me bajaron todos los eventos, en octubre, en noviembre, mi productor le ha ido mal, el negocio va pésimo, pero yo no me quiso, ¿cachai? Ya está la tarjeta. Uno ocupa su, o sea, uno tiene armas, pero en realidad cuando uno va a la marcha se da cuenta que hay gente que no tiene armas. Había un cartel que decía, a mí no me falta nada, lucho por aquellos a los que les falta todo. Por eso te digo, es una sensación, yo de verdad me siento orgulloso de vivir en este momento este Chile, porque creo que esto va a ser algo mejor. Hay mucha gente que quiere participar, hay mucha gente que le gustaría estar caminando en la marcha con la multitud, viviendo ese espacio cultural, divertido, pero siente temor, miedo por diversas razones. ¿Te ha pasado a ti, Sí, por supuesto, yo, imagínate, yo nací en el 68, viví la dictadura, viví que mis padres me escondieran debajo de la cama porque afuera pasaban los tanques, viví la multitud, viví con mi madre estar en la cola de la panadería, viví, viví muchas cosas cuando era muy chica, muy guagua. y muy guapa. Y me pasa, a mí, personalmente, yo tengo un problema con la multitud, me asusto, me angustia, también, hace muchos años, también, me pasó que en mi auto iba y había mucha gente y me rompieron el parabrisas y gratuitamente, había una manifestación y me quedé estancada ahí y no me pude salir hasta que me fueron a buscar. Lamentablemente, en esa época no existía el Baila Pasa porque contigo se sienta. Pero, ¿sabís qué? Pero, fíjate, qué bueno que lo pusiste arriba de la mesa porque parece gracioso. Exacto, déjame terminar. Parece súper gracioso que yo me tenga que bajar de mi auto y hacer así y no sé si es tan gracioso. Pero, fíjate que yo estoy totalmente de acuerdo con las marchas, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que estamos pidiendo y creo que es un proceso que estamos viviendo entre comillas maravilloso, dejando a un lado la violencia, dejando a un lado el vandalismo, de la destrucción. Lo que estamos pidiendo es lo que necesitamos hace mucho tiempo. Es lo que necesitamos. Ahora nos damos cuenta, no tenemos educación. No tenemos educación. Tú vas a la calle, un periodista entrevista a cualquier persona y tú te das cuenta que se ponen nerviosos y no pueden hilar una idea. ¿Por qué? O porque se ponen nerviosos o porque no tienen qué decir. Entonces, yo creo que es muy claro lo que necesitamos. Es muy claro. Y lo estamos pidiendo. Lo estamos pidiendo claro. Entonces, ¿qué es lo importante? Mantener, no sé si decir mantener la calma, pero mantener esta unión. Que no mande el cúnico. Mantener esta unión porque se va a lograr. Se va a lograr. Es muy distinto lo que comenta Claudia que es haber vivido tan a flor de piel y yo soy un poco menor que tú y también tengo la cosa que lo comentaba ayer con mi mujer, la dictadura, digamos. lo distinto que es el proceso anterior difícil que vivimos durante 17 años en que la información no existía. Pero en esta suerte de manifestaciones y de nueva revolución con tanta inmediatez. Hay demasiada... ¿Qué te pasa a ti con eso? Mira, dos cosas. Tú dices con tanta inmediatez pero a la vez... Cuidado de todo. Sí, pero cuidado ahí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Con tanta inmediatez pero de lo que me llega muchas cosas no son ciertas. Entonces, no es tampoco que yo diga ¡Ah! Información exacta. Es como... No es tan así. Hoy día se mezcla tanta información que muchas veces se enreda y llega información que es falsa y uno cree que es cierto y no es tan así. Entonces, no sé si me genera tanta seguridad el hecho de tener esta hiper posibilidad de información por una parte. Dos, respecto de las demandas de lo que decías tú que están acá en juego yo coincido plenamente con lo que se está exigiendo acá. Eso no está tampoco en duda como tampoco está en duda lo de la violencia ninguno acá. Creo que sí, obviamente hay temas muy importantes en términos de la AFP de la ISAPRE de los jubilados, etc. Pero me pasa lo siguiente lo que tú planteas que ok, si estamos conscientes de que esos son los puntos tenemos que tener una base de discusión que esté dentro de lo que permite la convivencia y la humanidad y ese escenario quizá no se ha dado para poder discutirlo que no significa que vaya débil ni poco fuerte. Respecto de ir a las marchas yo no he ido a las marchas básicamente por dos razones. La primera por el Twitter no te caben los cabros en el auto. No tengo cinco alzadores. No, no tengo. No, ¿sabes por qué? Que creo que puede ser válido pero no quiero tampoco engrupirlo. Soy urgido de que me pueda pasar algo y yo siento que soy importante para mí es pendejo. Pero obvio. Soy importante ni siquiera que yo esté ojo no es que yo vaya ni siquiera a provocar ni ir a las marchas más conflictivas pero como son lugares donde hay cierta multitud hay unas que andan perfecto yo lo sé pero prefiero no hacerlo y por otra parte también del poco tiempo que tengo y la complicación que hay respecto de que se bajan eventos de que estoy en un proyecto nuevo trato de ocupar el tiempo libre cuando no estoy al aire también poder sacar adelante eso porque igual tengo que pagar los colegios las comidas pero esa es mi explicación sabes que yo te invito es una experiencia nueva a mí me gusta bueno yo tengo corazón periodista por profesión pero me encanta mucho porque claro nosotros la televisión en general por hecho noticioso se va a lo anormal versus la normalidad pero ir a una marcha te digo que el 90% salvo cuando empiezan estas escaramuzas son de tranquilidad son de conversación son de cultura son de letrero son de expresión que es muy pocas veces visto ya lo creo César lo que pasa es que eso hasta ahí viene lo que pasa es que no se sabe cuando se va para otro lado y no quiero estar en medio de ahí con mi pendejo con el mundo oye chiquillos han pasado han pasado 25 días desde que comenzó todo este movimiento social y no han faltado las situaciones que los chilenos han vuelto memes de políticos de rostros de televisión y el día viernes Evelyn Matei no quiso estar en cualquier momento yo no sé por qué Camilo no está con una peluca rubia y pasa corriendo no quiso así Evelyn Matei no quiso estar fuera de estos memes así que vamos a revisarlo para relajarnos un ratito las venas las venas ahí está mira Evelyn Matei siendo entrevistada Forrest Gump un aplauso a Marilyn Pérez que la siguió y la chancó la noche anterior nos había dicho que iba a correr para relajarse sí oye y la siguiente dice mostrémoslo ahí está Providencia luego de tener cinco minutos a Evelyn Matei dirigiendo el tránsito quedó la caga buenísimo vamos con el otro Evelyn Matei hoy día arrancando de los periodistas me hiciste el día Evelyn Matei hashtag Providencia hashtag esto pasa en Chile hacer eje ja deje 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 igual quiero acusar censura porque el más divertido de todos es cuando pasa por arriba la van risa el bebé que está fuera de la moneda Frank por eso tenemos bonus track vamos a ver los videos que dejó Evelyn Matei con esta situación bajo un cielo pálido y me siento libre 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 y me siento mágica al gato como un pájaro aspirando oxígeno libre 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 ¿qué le pareció a ti César? yo tengo una opinión súper clara marilín ven siguiéndolo marilín agárralo porque algunos dicen que este tipo de acciones son absolutamente concertadas son planeadas porque Johnson en Inglaterra Bolsonaro hacía mucho chiste antes de haberse transformado las figuras políticas que son ¿tú crees la tradicionalidad en lo de Evelyn lo habrá tenido craneado o no? yo creo que no mira si uno conoce un poco la trayectoria de Evelyn Matei le hemos visto videos diciendo grosería le hemos visto videos haciendo la radio la radio o sea hemos visto millones de cosas a mí no me yo creo que ella se sintió quizás coarta no sé asustada en esta situación porque claro yo no creo que ella haya hecho un punto de prensa ahí ella por lo que yo vi la imagen ella como que la pillaron yo creo que la corrida puede ser improvisada pero eso de pararse a dirigir el tránsito no es improvisado y está bien porque ella es la alcaldesa de Providencia tiene que cuidar su comor ya Fran ya corre Fran corre oye Pablo que opinas tú desde la comedia bueno la situación no ha sido simple para muchísimos alcaldes y afortunadamente los alcaldes están recogiendo también el sentir ciudadano hay que recordar que el 7 de diciembre hay una consulta muy interesante organizada por los alcaldes Sergito Lago ¿estás ahí medio tenso? tú estás bien relajada vamos a ver otros videos vamos a relajarnos vamos a relajarnos bonus track así que corre 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 corazón de los dos tú siempre fuiste el más veloz toma todo lo que quieras pero vete ya que mis lágrimas jamás te voy a dar ahí está bueno que fue una de las figuras de la semana pasada otro tema súper interesante es que ayer por la tarde finalmente el presidente después de la reunión con sus partidos afín señalan que va a haber una nueva constitución una cosa que hasta hace 25 días atrás era prácticamente un imposible proyecto que se echó con el último gobierno de Bachelet ¿qué les parece a ustedes que finalmente las cosas se estén flexibilizando acerca de esto que hace pocos días era solo un sueño me parece positivo que se empiece a escuchar digamos lo que quiere la ciudadanía una parte pasa por la constitución tengo mis dudas eso sí si realmente todos los que la exigen tienen claro lo que significa o alterar o modificar o definitivamente que se pudiera hacer una constitución nueva pero creo que es absolutamente positivo pero creo que hay instancias también paralelas o anteriores que también hay que solucionar aparte de la constitución sin duda entonces es mi sensación entiendo que en el ranking de libros de la última semana bueno varadito obviamente siempre va ganando pero en el número 3 o 4 está la constitución la gente fue a las librerías a comprar que tiene 111 páginas si 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 no está larga que ni en el colegio no lo hacía leer porque lo han pasado por si yo creo ¿saben qué muchachos? yo creo que un punto súper importante dentro de mi ignorancia de todo esto es ser claro porque ¿qué es lo que necesitamos nosotros? que alguien nos hable claro que nos diga ok te entiendo como un padre no quiero decir que el presidente sea nuestro padre pero como los hijos yo quiero yo necesito que me aclaren situaciones y me digan ok vamos a partir por esto ¿tú sientes la carencia de un líder de algún tipo de liderazgo de claridad lo que yo siento lo que yo siento es que necesito que me hablen claro a mí como yo creo no entiendo tanto de economía necesito que me expliquen explícame y yo necesito los puntos básicos que todos sabemos lo que necesitamos que es la educación la salud la FP la ISAPRE los abuelitos todo pero hemos aprendido en estos días hemos aprendido mucho pero de todas maneras yo necesito que el presidente salga y diga cosas claras y concretas lo que nosotros queremos escuchar para quedarnos tranquilos porque necesitamos seguir viviendo necesitamos seguir trabajando nuestros hijos necesitan una respuesta clara yo tengo un hijo de 18 años y mi hija de 11 años entonces ellos necesitan respuestas claras y saber que después de este gran de estas maravillosas marchas que se han hecho hay una respuesta y sacamos algo limpio y quien es el único que puede decirlo el presidente me parece que eso es lo que estaba cuestionado si es el presidente el único que tiene la capacidad hoy día de decir este es el camino yo encuentro bueno yo estoy hablando en función de lo que está pasando pero yo siento que aquí hay bueno hay varios errores que se han cometido vamos muy atrasado o sea el gobierno va muy atrasado lo que la demanda yo no sé si también si esto va a calmar a la gente si la gente va a sentir que fue escuchada porque convengamos que la idea es buena es lo que propuso el presidente pero la forma es mala porque lo hizo en su casa o sea hay cosas que uno tiene que yo siento que cuando uno es como como que la vista como es ese vista de César que tiene que ser la reina aunque la mona no pero en el sentido de que si esto se hace a puertas cerradas en la casa de él con los políticos obviamente que si tú me dices a mí oye vamos a hablarnos vamos a querer conversar con todos pero esto lo hacemos en mi casa con la gente con mi amiga yo no quiero ser más papista que el papa pero donde querís que se junte en la plaza Italia lo ponía imposible tienen que juntarse en un lugar donde no convengamos que hay cosas o sea no estamos hablando de gente inexperimentada en comunicaciones estamos con gente que sabe comunicar sabe que hoy día la discusión está entre en la moneda debería ser juntado con toda la gente diciendo oye esa es la discusión de hoy ayer era si se hacía o no una nueva discusión es un congreso constituyente o un lado de senadores que hacen esa labor o será una asamblea constituyente que es una convocatoria amplia donde otras personas opinan es lo que tú decís de hablar claro hablar claro con pere y manzana como dicen si yo creo que acá nuevamente aflora parte de lo que yo mencioné de tener un piso en común a diferencia de lo que dice César o no sé si discrepamos discrepir discrepir creo que si ha habido un mal manejo comunicacional de los que uno cree que se manejan comunicacionalmente estoy hablando particularmente del gobierno en ese sentido siento que los sectores de la oposición del actual gobierno se manejan muchísimo mejor en todo lo que tiene que ver con campañas publicitarias en el manejo audiovisual son sequísimos a mi juicio y creo que el gobierno ha cometido en errores que finalmente han sumado al descontento ministros que hablan que te tenés que levantar más temprano otros digamos que te ofrecen comprar la flor en un tiempo determinado porque está más baratita hay una serie de datos que pueden ser muy menores la oposición hoy en día si tú le preguntas a cualquier persona en la calle ya no distingue oposición de oficialismo la gente ya no quiere nada con el de la derecha ni con el de la izquierda ni con el de al medio ni con el de atrás ni con el de adelante porque de verdad en serio en este canal hay gente súper talentosa que los podría asesorar en comunicación porque francamente francamente que te manden a lavar el perro es mucho mejor que te manden a lavar la noticia la noticia está en proceso y estamos no Pablo parece que quedaste ahí que de ahí quería que César quizá señoras y señores mientras se discute si es congreso constituyente o asamblea constituyente nosotros hacemos esta conversación para acompañarlos una vez más esta noche aquí en Siga Obrero vamos a ver ya regresamos estamos de regreso seguimos viviendo sigamos de largo a través de las pantallas del 13 es noche en nuestro país y estamos conversando acá con grandes amigos nos acompaña César Campos está Claudia Miranda y está Pablo con nosotros Pablo cae más flaco les quiero contar un cawil ¿qué? ¿qué pasó? vengan todos menos César me siento excluido yo me siento excluido cachan que este fin de semana César se bueno no se casa porque el gobierno no se lo permite pero va a acuerdo de unión sí ¡ah! ¡qué puedo creer! César pero qué bueno algo lindo para celebrar papito eso nos ilumina el día yo lo único que puedo decir que es lo más terrible que me pasó y los proveedores que te cobren a cada día no mira hemos ayudado no lo hacemos acá en Santiago lo hacemos fuera de Santiago pero dentro de la región metropolitana ¿por qué tenemos que viajar tan lejos? bueno porque hay que ir no y hemos ayudado a los proveedores internos a los emprendedores de la misma comuna ¡ah! pero tuviste un atado al principio yo me acuerdo tuviste un atado con alguna tienda de lista de novios bueno sí con una multitienda para que ya no vamos a decir multitienda ¿qué pasó? sí no eso fue un episodio que empañó un poco el principio de todo esto con una situación que nos pasó en un local cuando queríamos inscribir nuestra lista de novios que pasó una cosa desagradable respecto a discriminación respecto a la forma como nos trataron ¿pero no pudiste inscribirla? bueno ese fue un momento ¿cuál fue la respuesta? volvamos un poco ¿te casas con Diego? ya y tú fuiste a la multitienda estupendo estupendo te fuiste con Diego a la multitienda para hacerlo de la lista de los regalos ¿qué hace la gente? ahí la persona que nos atendió tomó cierta distancia digamos de la forma y nos trató de quién de los dos era la novia y el novio en ese sentido a propósito sin nada sin ningún interés hizo hacernos sentir mal en un momento que es muy especial que cuando uno va con todas las ganas es muy empática la persona César ¿y no te dejaron inscribirlo? ¿o no quisiste? no lo inscribimos igual es que uno es tonto no es que de verdad porque uno se deja tontamente uno después cuando llega a la casa dice ¿por qué acepté el trato? ¿por qué no le dije esto? ¿por qué no le dije esto? pero uno como que aceptamos la discriminación o sea como que de paso que pase claro y como que uno dice no, si quizá yo entré a explicar tontamente le dije bueno, una de esas el computador tiene que seleccionar la persona algo porque no le dejaba otra alternativa imagínate eso es parte de lo que de una u otra manera ha cambiado en estos días como que muchas cosas que normalizamos hoy día ya no debe ser así ahora en la cámara no fue hace tanto sí, fue recién fue ahora en marzo a ver, pero hace pocos días el Senado o pasó a la Cámara Alta la filiación homoparental o sea, eso ya habla de un país que está dando pasos ciertos tarde pero es rarísimo que a ti te sigan ocurriendo o te sigan afectando con este tipo de discriminaciones ¿qué te pasa a ti con eso Claudia? a ver, a mí me pasa bueno, yo en mi vida nunca en mi vida he tenido ni un problema siempre he vivido tranquilamente en las situaciones de 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 los gustos pero te pongo un ejemplo mi hija que tiene 11 años que ahí tú te das cuenta la mente cómo va cambiando y lo hermoso que es la niñez que lo ven tan natural que lo ven hermoso que lo ven natural entonces los niños son unas grandes personas que nos tienen que enseñar que 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 son tan chicos ¿cachai? que son tan niños y te dicen mamá me dice pero por qué los prejuicios no vienen en el ADN y por qué cuestionan eso mamá ¿cachai? viendo una noticia cualquier noticia con respecto al casamiento a que si es no es que va que cómo va y la Amanda me dice pero mamá pero pero cuál es el problema ¿cachai? entonces ahí te das cuenta la mentalidad la enseñanza Claudia como digo yo los prejuicios no vienen en la genética los hijos son lo que lo que ven de sus padres tu hija ha visto el ejemplo tuyo pero hay niños de 11 años que tienen otros ejemplos de padres homofóbicos o que no son homofóbicos pero hablan del fletito de la esquina de la prima fuerte de la loca no sé cuánto y los niños repiten eso al final la prima la prima claro sí sí me gusta la prima mira yo siento que con todo lo que ha pasado vamos por buen camino yo también quiero pensar eso y se va y es que si no es como es como decir el mundo va para allá el mundo o sea hoy día somos mira somos un país más multicultural de lo que fuimos hace 30 años atrás ya que estamos 30 años atrás hoy día vemos gente más extranjera caminando hay más diversidad las redes sociales siento yo que nos han acercado con gente de todo el mundo Cesar te puedo preguntar algo hace cuánto nada íntimo no la que no entendió nada hace cuánto eres gay eso está para la revista hace cuánto tú te volviste así no Cesar hace cuánto decidieron casarse y cómo lo veís qué pasa en este momento cachai porque igual es heavy también no porque también lo podéis ver desde el otro lado cachai mira yo creo que la vida a nosotros todo nos pone pruebas la vida uno cuando está en el periodo normal no siente que uno está con estrés uno se va a casar sube un umbral de estrés con todo lo que está pasando sube otro umbral de estrés ¿para qué te vas a casar entonces? porque podía ir a ver a ver a ver si lo que pasa es que mira hay mucho hay mucha esto no es como celebrar un cumpleaños en la casa decirle a todos los amigos oiga chiquillos el próximo sábado no veo acá hay muchos compromisos con qué es la banquetería qué es el lugar qué es la sorpresa entonces en realidad nosotros evaluamos mira tres veces hemos subido bajado suspendido hemos estado así porque la situación además que tengo familia que más cercana que de Concepción y que no va a viajar por la situación que está pasando porque igual Concepción convengamos que parece que la región está mucho más intenso que acá entonces entonces por eso pero yo siento que y es un mensaje que yo le di a los invitados cuando le dije mira en esto siempre el amor triunfa y el amor siempre tiene que triunfar no las cosas que nos pasan alrededor yo creo que ese mensaje nuestro invitado y lo que yo siento caló fondo porque finalmente pase lo que pase y nosotros nos pasa algo malo igual nos levantamos igual en la mañana tenemos oye chocamos el auto no importa levantamos igual nos pasa algo en el trabajo igual salimos adelante o sea uno no puede no puede no sobreponer las cosas positivas o sea que el matrimonio va igual pero obvio hasta si es que no hay toque que no hay toque ahora vamos a estar un tema es el movimiento social otro tema es el matrimonio de César así que nada de la huevada que no llegaron con regalo porque no tuvieron tiempo metan los monserrados por último a 30 días ahora Pablo este tipo de situaciones de las que hablábamos un país que está cambiando en tantos niveles que se está permitiendo conversar de cosas que antes no conversabas cree que este tipo de discriminaciones se acabarán después de esto yo creo que nunca se van a acabar propiamente así como llegar a tasa cero pero si creo que hay una apuesta por la libertad yo soy partidario también de la libertad y que cada uno en el fondo escoja su mejor camino para ser feliz y yo no voy a imponerle nada cada uno tiene también sus parámetros pero creo que se va en la tendencia de lo que dice César pero creo que nunca vamos a llegar a una tasa cero en términos de discriminar porque hay tantas opiniones como personas y las personas van cambiando van muriendo unos van haciendo otros y cada opinión es una lo importante es uno está claro pero la diferencia entre una opinión y una discriminación y una gran distancia no por supuesto me refiero a una apuesta sí, sí, tienes razón porque hasta el día de hoy tenemos por ejemplo gente de la política gente de exposición social que dice no, es que tú no te puedes casar o tú no puedes tener y por qué tú no puedes o sea la opinión no es pero yo creo que va va cambiando tu opinión no es válida educación la educación y ojalá ustedes ahí va la educación es muy importante pero yo te vuelvo a insistir que creo que eso es de la casa y también me ha pasado he pensado en el tema de la educación pero perdón mira con respecto a lo que tú vas lo que vas a pensar no, no acá no se entiende ninguna opinión contraria se me fue la onda está bien la educación la educación tanto como padres a tus hijos la genética todo pero siempre a tu alrededor hay amigos gente que te puede ir abriendo esa cosa cerrada que te entregan tus padres de que no que la prima que el tata que el colito no de repente un niño puede escuchar otras cosas y puede abrir pero yo me quería referir a esta lucha por la educación gratuita y de calidad que estamos hablando de los colegios realmente estamos peleando por la educación y yo me pregunto ¿qué educación? porque la educación que recibimos nosotros que somos todos bueno, excepto la Mali que tiene como dos años nos educamos en matemáticas castellano historia de Chile biología química yo tengo un hijo de 13 años y entiendo que la carrera que mi hijo va a estudiar no existe hoy día ¿cuál es? no existen porque no existen porque tiene 13 años lo que nuestros hijos van a hacer no existe entonces ¿qué educación realmente queremos para nuestros hijos? ¿queremos que sean secos en matemáticas? no que sean los más bacanes que sean libres que sean libres no queremos jóvenes que sean capaces de llevar el mundo de una manera comprensiva y realiza compasiva moderna educada pero ya ¿para qué decir yo? yo sé que dos más dos es cuatro pero no importa porque igual lo puedo buscar en el celular si es que no estoy segura ¿cachai? no significa que no tengamos que también potenciar a los que quieran saber hacer ejercicio ¿cachai? ya no queremos la educación que nos dieron a nosotros y que la educación sea más integral porque por ejemplo yo creo no sé yo no hablo por mí yo estuve en un colegio afortunadamente pagado católico cerrado y tú te mueves en un mundo que no es o sea tú te mueves en tu mismo mundo siempre o sea no es un mundo que tú te por eso a mí me gusta por ejemplo el colegio donde tú puedas integrar y dar integración de forma real donde tú conozcas otras culturas otras personas donde como se hace en otros países no sé si en Estados Unidos donde la gente la gente en los colegios solo van los niños que viven en el barrio el colegio no tenés que cruzar como todo la tierra también ¿cachai? entonces eso ¿qué es lo que hace? por ejemplo no sé sectores como lo van Nechea donde ahí está claramente hay dos mundos ahí está el mundo más pudiente y el mundo también un mundo más difícil entonces ¿qué es lo que pasa? ¿por qué no podemos incluir? porque todos tenemos o sea todos podemos aprender del otro finalmente lo que se está discutiendo también se está movilizando la gente por la igualdad de tratos de oportunidades ¿cachai? porque no haya más discriminación quedé un poco choqueada con lo que te pasó y me gustaría como que hicieras un resumen o así como un pequeño mensaje para cerrar lo que te pasó con tu matrimonio ¿cachai? como un pequeño mensaje a la gente que está en sus casas que vive lo mismo y no lo puede decir por televisión ¿cachai? ah bueno pero ¿en qué sentido sobre lo que pasó la discriminación o sobre el matrimonio? de discriminación de matrimonio de cómo deberíamos ser a partir del estallido social ¿para dónde debería ir esta micro? yo creo que esto nos ha hecho vernos nuevamente en las caras yo siento que uno ya no está en los tiempos hace tiempo que no estaba pero ya no está en los tiempos para que otra persona atente contra ti sea mujer que te haga vejámenes sea que alguien que te mire y te empiece a chiflar yo creo que no están esos tiempos hoy día están los tiempos del respeto y yo creo que en el corazón mismo de todas estas cosas uno no tiene que concentrarse en lo malo sino que el 90% que es bueno y como siempre digo el amor siempre triunfa hablando de matrimonios perdón déjame felicitarte porque el capítulo de Contraviento y Marea bueno hay que felicitar al equipo te felicito compañeros gracias yo fui a escuchar y a participar y agradecer al equipo de Contraviento y Marea a Pancho también y a Loreto con quien estuvimos haciendo el proyecto y a todo el público porque estuvo tuvo muy buena recepción anoche gracias gracias su preferida amiga oye estábamos hablando del estallido social de las redes sociales y también de la cantidad de cambios y movimientos que han habido en los medios y también figuras que entran que salen cambios bastante vertiginosos que te pasa a ti tú eres parte del equipo del equipo matinal en Televisión en Televisión en Televisión en Televisión no estoy ah mira la competitiva no 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 sí es buen día tú dices de los que han salido la tele hoy día un poco sí claro porque hay gente que entra que sale a ver hablemos de los que han salido la televisión pero van y vienen no sé un Nacho Gutiérrez podría ser la Marcela Bacareza mira eso yo creo que responde básicamente a dos cosas Carol Dance Patti Maldonado Patti Maldonado etcétera yo creo que responde a dos cosas por una parte es hablábamos de los emprendimientos y los rostros de televisión los que están un poco en la palestra han visto que el mercado de la televisión ha cambiado y que han tenido la necesidad de generar otros ingresos o otras o canalizar sus intenciones digamos en términos de hacer algún negocio paralelo y por eso que todas estas personas que tú me nombras que están fuera tienen su negocio paralelo que es válido es válido digamos o sea no tiene te generó un pequeño la frase está me estoy autocallando me estoy autocallando pero responde a eso y por otra parte el mercado de la tele también cambió Pablo y cómo te llega lo que le pasó a Carol porque igual es fuerte o no la funa la violencia la funa bueno la violencia ya lo comenté responde un poco a que en las redes sociales está violento pero creo que Carol Dance en general este tipo de cosas tienen que permitir que uno le dé una vuelta como tragicómica o sea tiene que haber un momento en que tenemos que salir y mirarlo con alguna distancia y generar algo se logra eso yo me daba cuenta fíjate perdón ¿se logra eso? si se logra mirarlo de arriba yo te voy a contar el ser humano tiene la capacidad de reírse hasta de lo más insólito es por una capacidad cerebral fíjate que hay chistes de funerales y uno diría ¿cómo me voy a reír de alguien que se murió? bueno la capacidad del cerebro está hecha así para que uno pueda sobrevivir que con el tiempo uno hace chistes de gente que se muere de funeral si pero la gente esa persona de la que te está irriendo es un tiempo no pero con el tiempo con la distancia ¿a quién no se le ha muerto alguien? nadie se reiría pero con la distancia con el tiempo uno logra también adherir el cerebro está capacitado para lograr eso entonces con la distancia lo que quiero decir que si de estas cosas se pueden generar cosas tragicómicas pero tú crees que efectivamente la gente pero vaya una marcha de un millón y medio de personas y dice perdón estamos de noche chúpalo Carol Dance no sé que o sea yo me puedo reír de eso pero no sé Carol Dance de dónde puede encontrar humor para reírse de eso hay varios elementos ahí fíjate porque hay tantos memes porque ha asomado tanto a la creatividad en torno a un tema que es súper sensible que es súper grave estamos llenos de memes nos dan risa no lo de la Evelyn Matei sino que pancartas graciosas que le damos una vuelta de un tema que es súper grave porque hay un momento que uno toma una distancia sin burlarme de ese hecho pero si le tomo un cierto grado de gracia a eso es muy difícil abstraerse porque resulta que claro cuando uno no está en el ojo del huracán claro que es fácil es muy delicado la Evelyn lo hizo súper bien la Evelyn Matei se mandó quizá una cosa normal pero ella como que todo esto nadie como que le pongo sino que todo esto transforma una rica lo que pasa es que no hay comparación no se sepa pero es la forma como uno toma pero yo tomando el tema que el tema de los rostros de la televisión siento yo que están saliendo yo no creo que mira o sea yo miran también analizando bien desde arriba no creo que con la situación económica que está con la situación social en la cual está uno decida salir de la televisión eso no es un tema que está en juego porque resulta que convengamos la televisión quizá no esté pagando tan bien como hace muchos años pero está pagando bien digamos por sobre el promedio de mucha gente eso no es un misterio la gente lo sabe es una industria que sigue caminando o sea si tú me dices a mí yo me voy a retirar porque mis opiniones no me gustan yo creo que sea este estallido social no es que estaba viendo sorry justo salió Nacho pero antes estaba la foto de Daniel Stingo también del matinal de TV ahí va yo este estallido social ha hecho que los comunicadores yo me siento al debe como comunicador ya dejemos ese espacio de la jaja oye que la risa no y de verdad tú traigas contenidos números posiciones este ajedrez no solo cambió para la gente y la clase política cambió también para los comunicadores y uno tiene que en este ajedrez no quedarse amarillo al medio sino que te está exigiendo que tú digas pero César que pasa porque y es como casi un consejo que te estoy pidiendo ya que pasa cuando a uno como comunicador le toca la entretención no la contingencia uno no está en un matinal uno no tiene una pantalla partida por la mitad donde estáis viendo nosotros claro como lo hacemos como lo hacemos para que hoy día a esta hora usted en su casa que ha visto noticias todo el día y que se repiten todo el día siendo auténtico Fran no quiere que traigamos Meloni Melame la respuesta es la experiencia del rujo por ejemplo siendo auténtico yo creo por lo mismo que cuando hablé por lo de Cristian creo que hay que seguir uno tiene que seguir si ustedes son el área entretención entretención ya tenemos las noticias que están 24 horas al día y se repite una y otra vez sean verdades sean faltas pero se repite no digas 24 horas bueno perdón entonces yo creo que la gente tiene que comprender perdón siempre va a haber gente que va a estar en contra pero es un mínimo yo siempre digo somos muchos somos muchos los que queremos lo mejor para todos somos muchos los que amamos nuestro país somos muchos que comprendemos todo lo que necesitamos y son un mínimo los que quieren hacer daño entonces de eso nos tenemos que agarrar de que somos más si pero lo mismo rebatiendo tu argumento yo te digo haciendo un punto para que parezca un programa político haciendo un punto no yo te digo estás contratado que parte de entretención no entendiste no pero haciendo un punto en ese sentido la clase política hizo lo mismo durante muchos años dio la espalda y siguió gobernando los animadores y comunicadores de la televisión no nos podemos hacer los los sordos frente a esta en el sentido desde el lugar que nosotros estamos yo hago entretención pero con respecto a eso tú hablabas de autenticidad que la Fran preguntaba ¿qué hacemos nosotros los comunicadores? yo creo que la clave es seguir siendo la Fran en tiempos de guerra de tsunami de diversión ¿cómo voy a querer otra? o lo mismo que Sergio yo creo que la autenticidad seguir siendo como son eso es el gran sello pero no siendo amarillo yo siento que uno tiene que tener posición pero ojo ¿sabes qué? no pero perdona hasta si supuesta ser amarilla perdón ¿por qué es necesario? ¿por qué? ¿sabes por qué? porque uno tiene perdón si ellos son personas amarillos estamos dos frente a dos amarillas dos amarillentes dos amarillos se juntaron los amarillos en un programa de entretención en la cual estamos compartiendo opiniones que para mi punto de vista yo o sea yo hablando de esto hasta me pongo nerviosa porque porque no eres amarilla porque de eso sí yo soy de todos los colores eres un arcoiris total salió del closet Claudia Miranda señoras y señores nosotros vamos a regresar dentro de los próximos segundos con mucho más sigamos de largo la conversación que es una traspontánea acá ya volvemos con más en el 13 bueno ya sigue la noche en Canal 13 estamos viviendo estos últimos instantes de este capítulo de sigamos de largo queremos agradecerle a todos nuestros invitados especialmente a César porque ya se viene su momento más especial lo perdí lo perdimos dijo la que no entendió que te vaya regio que sea un lindo día felicidades yo no yo sabía que íbamos a hablar algo pero fue una sorpresa haber hablado tanto muchas gracias bueno no sé ¿qué no sé? estoy tan enojada porque este güerno me invitó quiero invitar a toda la gente de las pymes pero no son las pymes los proveedores como decía César a las grandes multitiendas no ahoguen no acogoten a los pequeños empresarios porque si no para que ustedes sean ricos tienen que existir ellos apoyo y si usted quiere por ejemplo el mejor cuerpo de baile eso es vamos Claudia vamos Claudia ¿dónde y cuándo Claudia? ¿cómo nos contactamos contigo? ¿dónde? Miranda Claus 5678 eso eso oye total Miranda Claus 5678 pistachos food market ahí ustedes se pueden seguir y ahí estamos los vamos a atender ricos y Pablo yo estoy en las redes sociales arroba Pablo Zuniga Tele también lo he pasado mal como ustedes nunca tanto con muchos que nos ven pero también lo he pasado mal se me han caído bento y tenés cinco hijos generalmente y eran eventos con público además entonces es súper bueno para mí es con un bello público oye chiquillos y que vuelva el nuevo evento que vuelva el nuevo evento oye dentro de esta crisis también están los emprendedores y los profesores soy hija de profesor así que los quiero dejar invitadísimos mañana a ver si vamos de largo porque vamos a invitar a profesor a la madre profesor no cualquier profesor no 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 viene el profesor Francisco Vidal míralo viene el profesor a Lili Pérez y viene el profesor Rosa Daniel Sánchez muchas gracias que estén bien nos vemos muchas gracias nos encontramos que estén bien buenas noches que locura que locura que locura YouTube y